El equipo de Camacho se sienta otra vez entre los mejores de la liga después de sus buenos resultados en las tres últimas jornadas. Había mucho morbo en este encuentro por el partido, por el reencuentro de ex, como Lardín o Schneider. Ese fue el primer hombre que se dejó ver con ese disparo que detuvo Molina. Poco después, Huedek sembró el pánico en el Calderón, recogió un pase de Cristóbal, superó a Molina y su centro lo envió a córner Aguilera. Como consecuencia de ese saque de esquina llegó el primer gol del partido. Kiko equivocó la portería y su cabezazo involuntario batió a Molina. Vamos a ver ahora la única jugada en la que intervino Caminero, porque poco después se retiró lesionado y pitado por el público. José Mari salió en su lugar. Al Atlético no le salían las cosas. Esta fue una de sus mejores oportunidades con Juninho. Y lo intentaron repetidamente a lo largo del partido. Vamos a ver una buena ocasión para Andrei. Y otra de Lardín, después de recorrerse toda la banda. El jugador rojiblanco, ex del español, hizo un gran partido. Como también Bogdanovic, uno de los más activos en la primera parte. Toni saca su remate. También tuvo oportunidades el español para aumentar su renta en la primera parte. Pero las jugadas de gol atléticas se sucedían. Otra vez Bogdanovic. Y ahora Juninho lanzando esta falta. Y más españolistas. En un partido con constantes situaciones de gol. Un tiro de Galca. Ya Kiko cerca de marcar al borde del descanso. En este centro de Aguilera. El español llegaba. Se iba a la caseta con ese 1-0. Una gran jugada de Juninho. Y otra vez Toni. En la portería del español. Gran partido del guardameta del equipo que entrena José Antonio Camacho. El atlético no tenía más remedio que irse arriba desde el comienzo del segundo tiempo. Comienza pegando fuerte con ese lanzamiento de Bogdanovic. Y con esta buena jugada de Gelli. Kiko, pese a su mala fortuna en el primer tanto, hizo un gran partido. Observen aquí su pase a Vizcaíno. Ocasión tras ocasión el atlético hizo trabajar a fondo a los defensas españolistas. Pero pasaba el tiempo y el gol no llegaba. Kiko levanta al público de sus asientos con este remate. Una chilena que merecía sin duda mejor premio. Y el español contraataca con Kiko Martini-Snyder. En un partido complicado Kiko dejó una y otra vez detalles de su clase. Vean lo que hace ahí, pero está claro que ni el Gerejano ni el Atlético tenían su día. Y en una de esas jugadas el español pudo sentenciar. Uodek tuvo en sus botas el segundo gol. A un minuto para el final una gran jugada entre Bogdanovic y Kiko. Pone el Uy en la grada. Tomi responde, como veremos a continuación, con una gran parada. El taconazo de Bogdanovic es realmente genial, como lo es la parada del guardameta del español. El equipo de Camacho sentencia con un gran gol. El Atlético lo intentó todo, con buen juego, para remontar ese gol en propia puerta de Kiko. Pero ni le salieron las cosas, ni pudo superar al disciplinado equipo de Camacho que se ocupó.